Esta es la circular que compartió la Comisaría 43 de la PNC en Huehuetenango, firmada el lunes 25 de septiembre. El documento alerta. Mediante fuente de información se tiene conocimiento que integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación pretenden ingresar al territorio guatemalteco a través de la frontera con México. Actualmente pretenden invadir las siguientes áreas. Nentón, Santa Ana Huista, Mesilla y Democracia, Huehuetenango. Asimismo, Tecunumán, Malacatán, Tacaná y Sivinal, San Marcos. Motivo, pelea de poderes, apoderamiento y control de territorio. El Ministerio de Gobernación confirmó la autenticidad de esa circular y detalló que es local, aunque congruente con los operativos que la cartera realiza en las zonas fronterizas de Huehuetenango y San Marcos para evitar el ingreso de las estructuras criminales. Estas supervisiones las realizan en conjunto con el Ministerio de la Defensa e incluyen varias medidas, como patrullajes aéreos, el despliegue de investigadores adicionales y la instalación de puestos para verificar el estatus migratorio de las personas y si no tienen órdenes de aprehensión vigentes. Esta visita busca obtener información de primera mano por parte de los comandantes de las unidades responsables sobre la situación de seguridad en el área. Asimismo, supervisar las operaciones que se están realizando en ambos departamentos. En redes sociales circulaban diferentes videos de convoyes de personas armadas pertenecientes a estructuras criminales. Es importante aclarar que esos videos no corresponden a nuestro territorio, son del lado mexicano y esta supervisión ha confirmado que del lado guatemalteco todo está en calma, no existen meses de desfiles de personas armadas, como se vio en los videos. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, hasta el momento no hay amenaza de ingreso de presuntos narcotraficantes mexicanos al país. La cartera asegura que continuará con los operativos el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad de las personas. Con información de Oscar García para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler.